Bueno, hemos estado hablando de que el Partido Acción Nacional no es el único, creo que es una situación generalizada en la política mexicana, pero bueno, aquí en Guanajuato nos gobierna el PAN, nos vamos a actuar más de cerca, más extendidamente en el gobierno del Estado, en los municipios, etc. Tiene un serio problema de misoginia política, de falta de igualdad a las mujeres, de oportunidad a las mujeres. Muchas reformas como las de la paridad de género, las cuotas de paridad en el Congreso, que es el único lugar donde funcionan, y en las regidurías, se han logrado porque se han dado reformas en las legislaciones nacionales que han debido ser reflejadas en Guanajuato, no por una gran voluntad de los políticos locales. Bueno, pues hoy ocurrió un hecho que sigue hablando de esta situación, y déjeme comentárselo. En Irapuato, durante una reunión, y ahorita nos va a comentar, Edith, de qué se trataba, para dar a conocer precisamente el tema de la paridad que se está discutiendo en el Congreso, la construcción de cuotas de género para las alcaldías. En la próxima elección, en 2018, los partidos políticos, de acuerdo a esto, tendrían que presentar listas de candidatos y candidatas paritarios, es decir, 23 hombres y 23 mujeres como candidatos a alcaldes para gobernar los diversos municipios de Guanajuato. Bueno, pues estaban explicando esto en una reunión en Irapuato, la diputada Livia Denise García Muñoz Ledo, quien preside la Comisión de Gobernación del Congreso, cuando ella misma fue víctima de una diatriba misógina por parte de un militante panista. Edith Domínguez ahí estuvo y nos tiene la reseña, la crónica de lo que pasó. Edith, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues, efectivamente... Tú no me la crees que son misóginos los panistas, ¿verdad? Pues, este... O algunos de ellos, o muchos de ellos. Algunos de los que nos han dejado claro el día de ayer, después de la reunión semanal que tiene todos los lunes Acción Nacional en el municipio de Irapuato, fue invitada la diputada panista Livia Denise Muñoz Ledo. García es su primer apellido. Livia Denise García Muñoz Ledo. Muñoz García Muñoz Ledo. Sí. Ella nos estaba platicando, o le estaba platicando a los panistas sobre la importancia de sacar adelante esta iniciativa de los principios de paridad de género horizontal y vertical. Y lo que ella estaba platicando eran alrededor de unos 50 panistas los que se juntaron el día de ayer, menos a comparación de otras semanas. Ella hablaba de que hay que sacar adelante esta iniciativa porque las historias han estado marginadas. Habla de las mujeres en general y que no debe de ser un tema de capacidades, sino un tema de igualdad y de oportunidades. Inclusive ella agregaba que el gran reto que tenían de la paridad es que los hombres no lo veían como una amenaza y que al contrario se sumaran a este punto de la paridad. Y mientras ella platicaba inclusive en su relato que duró un poco más de 25 minutos, ella comentaba que inclusive los mismos problemas se han encontrado con los panistas y no hablando precisamente de este militante, sino que antes de que se fueron de vacances de los diputados locales en Guanajuato, después de una calorada discusión, ella entre algunos diputados, un diputado se le acercó y le dijo mira Lidia, tú tienes un problema... Un militante. No, esto fue con un panista. Ella estaba relatando todo lo que se han estado enfrentando para esta iniciativa de paridad de género. Y entre lo que se ha encontrado es que un diputado le comentaba a ella que tenía un problema y que con los sueños se le iba a quitar y que era la juventud. Que por qué no se quería dejar nada... Por qué no quería dejar ella nada en el cajón y que a veces habría cosas que se tenían que dejar de ladito. Eso fue uno de los que le ha pasado. Inclusive también comentaba que algunas diputadas estaban en contra de la paridad porque ellas argumentan que debe de ser un tema de capacidades y no nada más un tema de cuota. Y mientras ella platicaba todo esto, inclusive también hace alusión al himno panista que ustedes se recordarán, sobre todo los panistas que a los principios... en las principales palabras es que dice varonil es la solución. Claro. Inclusive ella decía que había un poco en esta administración estatal que no era un orgullo que se estaba llegando a caer al término y que había pocas mujeres. Una mujer en el gabinete de Miguel Márquez. Exactamente, y que a ella le gustaría ver más mujeres panistas trabajando porque hay la capacidad. Sin embargo, después de esto, antes de que ella concluyera, el panista Isidro Flores, que es una persona ya mayor de edad, de alrededor de unos 70 años, antes de que ella se terminara, le señalaba con el dedo el reloj que ya se le había pasado el tiempo para la exposición. Ya cuando llegan las preguntas y respuestas, Isidro Flores pide la palabra, el micrófono, y pues ahí lanza comentarios misóginos contra Margarita. El previo dice que está en contra de la panca. Y después habla en contra de Margarita Zavala, que es aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por la opción nacional. Y las palabras sexuales de esta persona son, la pena recordarlas. Adelante. Tú estuviste ahí, eres testigo, así que de primera mano. Se dice, fíjese bien, Margarita Zavala te ha revuelto al país. ¿Qué me dan a entender a mí? Te lo digo y no me muerdo la lengua, la voracidad de poder y avaricia económica. Ella cree que porque su marido fue presidente de la República, el camino está barrido para acostarse y revolcarse donde le dé su gana. Después de algunos otros comentarios más, se dirige directamente a Lidia y le dice usted, está diciendo que son 46 alcaldías. Según su mentalidad, 23 serían para damas y 23 para los caballeros. Se ha puesto a pensar la persona que quiere una alcaldía, si tiene puesto la fuerza, el arrastre, el peso, para poder entrarle al toro o nada más porque está en la mesa puesta, llego, me siento, y empezar a echar cucharazos. Aparte de folclórico, aparte de la misoginia, su problema era que no ve condiciones para la paridad. Oye, pero me llama mucho la atención, aparte de los exabruptos de este hombre, que cada día el tema de la igualdad está sacando más mentalidades de este tipo. Y qué bueno que se exhiban y que se puedan ser conocidas y que puedan ser criticadas también. Pero mira, me llama la atención una cosa que dijo Livia Denise, creo que ahí está la nota, dice que también hay diputadas actualmente, diputadas panistas, que están en contra de la paridad, tú ya lo mencionaste. No dio nombres, pero pues resulta muy interesante investigarlo. Vamos a tener que meternos a fondo en el Congreso para saber esto. Inclusive también es interesante lo del mismo diputado, antes de que se fuera, antes de la semana de las vocaciones de Sabana Santa, el propio diputado también le comentara, pues hay que dejar algo para después, y le comentaba a ella que con los años, que ella tenía un problema y que con los años se le iba a quitar y que era la juventud. Yo creo que eso también de un diputado hasta una diputada, pues tampoco es lo más correcto y más cuando... O sea, diciendo tú eres mujer y eso no se te va a quitar nunca, a mí la juventud sí se me va a quitar. Claro. Y más cuando las mujeres pues han estado... ¿Y qué diputados serían? Pues hay pocos diputados jóvenes en el PAN. Bueno, dejemos las especulaciones. Bueno, después de este comentario de este panista, las respuestas en apoyo a la diputada no se hicieron esperar, fue Sergio Carlos Bernal Cárdenas, él es diputado local panista, es irapuatense, ahora es funcionario estatal. Pues pido disculpas por parte de los militantes y por sus comentarios misóginos, y también a eso se unió el secretario del Ayuntamiento, Javier Alcántara, que aseveró que pues esa filosofía de ese militante no es la del PAN, y que la paridad de género es parte de la filosofía que el día de hoy vive el mismo partido y de la dignidad de las personas. Y no hay que denigrar al ser humano. El síndico Jaime Morales solicitó pues que los traumas y los complejos los dejemos en la casa antes de llegar al partido. También la regidora Susana Bermúdez, que ahora ya es coordinadora de los asesores aquí en la administración de los PANistas, la administración local, pues también reconoció el trabajo de la diputada, la importancia de la paridad, dijo que ojalá que estos pensamientos vayan cambiando con el tiempo y con el trabajo y la capacidad que las mujeres han estado demostrando. Libia Deniz, ¿cómo recibió los comentarios de su interlocutor, de este panista Isidro Flores, me dices, ¿verdad? Sí, Isidro Flores, pues... ¿Cómo reaccionó ella? Porque es una mujer valiente, entrona, pues, ¿no? No creo que se haya milanado, pero tú dime tú que la viste. Ella siguió firme, ella siguió parada al frente de los alrededores de los 50 PANistas. Lo único que dijo que pues es que hay que... Ojalá que los hombres, y ella insiste en que ojalá que los hombres no lo vean como un... Una amenaza. ...a la mujer, sino que se unan a este asunto de la paridad porque pues las mujeres también tienen una visión diferente a la de los hombres y que es necesaria llevarla a las leyes. Claro. Complementaria y importante, pero hasta ahora, bueno, pues el tema es que han sido objeto de marginación política muy consistentemente en todos los partidos, pero el PAN en Guanajuato particularmente no ha tenido una presidenta de partido, el PRI la ha tenido, el Verde la ha tenido, incluso creo que el PRD, si no me equivoco, bueno, necesitaría revisar, pero bueno, por norma el PRD siempre tiene una secretaria general y un presidente de partido, creo que hay algo de equidad o al revés, pero en el PAN no, hoy son un presidente y un secretario general. Sí, y normalmente los puestos para las mujeres tanto en la Nación Nacional como en otros partidos pues son pues en los consejos, ¿no? Donde tienes algún voz y voz y voto, pero no sale tanto a la luz pública. Así es. Y bueno, qué decir del gabinete de Márquez que por más cambios que hace no encuentra ninguna mujer capaz para llevar a sus cargos y vaya que sus actuales secretarios de Estado no parecen en muchos casos muy competentes. Muy bien, Edith. Pendiente, señora Pato, ¿algo más? Nada más, comentarle que al final del... El alcalde no estuvo presente, ¿verdad? No, al alcalde hasta más tarde tiene eventos y ahí lo podemos entrevistar. Pero no estuvo presente en esta reunión con Olivia Denise. El líder local del PAN, Alejandro García, pues dice que respeta la democracia, hay que respetar la diversidad de opiniones, pero hay que ser también responsables por los actos de cada uno y van a iniciar un procedimiento en contra de este militante y la comisión de orden determinará si habrá alguna sanción o no. Después de... Me parece importante, pues actuaron rápido, más rápido que en el Congreso, por ejemplo, Héctor Jaime Ramírez Barba con el caso del diputado Juan Carlos Muñoz, que todavía no dice esta boca es mía. Bueno, pues manda buena señal el dirigente municipal del PAN en Irapuato, Edith. Bueno, bueno, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, le comento que aquí se están actuando un poco más rápido, por lo menos. Muy bien, muchas gracias por el reporte muy completo, como siempre, Edith, algunos días que dejó alrededor de 30 locales afectados. Esto fue en Semana Santa, ¿verdad? 30, 30, 30. El día de hoy nos confirma el Sanela Huerta, el regidor de Acción Nacional, que se van a destinar alrededor de 500 mil pesos para apoyos económicos a los 29 comerciantes que se vieron afectados. Se les van a entregar un cheque, ya está en esta semana, a principios de la próxima, como apoyo gratuito, pues, nos... Estarían de 5 mil hasta los 25 mil pesos estarían aportando a estos comerciantes. Reponer algo de lo que perdieron en productos, sobre todo. Así es. ¿Se van a reparar las instalaciones del mercado? Sí, de hecho, el mercado ya está en reparación, después del mismo día, la madrugada del mismo día empezaron la limpieza y ya que la reparación van a construir algo, van a reconstruir un muro que está a un costado ahí de unos locales que está muy afectado, el techo ya se está cambiando y eso sería, pues, un recurso adicional que ya lo está buscando por ahí el municipio y con el gobierno del Estado. Muy bien, Edith, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. De nada, muy buenas tardes.